Bueno, vamos a intentar empezar, ¿listo? Trata de ya no mover las cuencas y a ver si puedes moverlas dentro de tu cabeza, ¿sí? Yo te doy las operaciones, ¿listo? Aquí van, 14 más 5 más 10 menos 4 más 2 menos 10. 17. Ok, 23 más 1 más 5 menos 10 más 2 menos 18. A ver, ¿otra? La última, 34, ¿listo? Menos 10 más 12 menos 5 más 7 menos 14. 24. Vamos a probarlas.